Yo tenía un sueño. Quería una vida mejor y sin conflicto. Un sueño simple, ¿no? Entonces apareció esa persona y me hizo una oferta irresistible. Conocería gente y trabajaría atendiendo al público. Solo debía preparar mi maleta y entregarle el pasaporte. Así es como funciona, me dijo. Era mi primer viaje. Y el de las otras, claro. Tuvimos que abandonar nuestro hogar. El adiós fue duro. Pero cargado de esperanzas que horas después aterrizaron en Madrid. Al llegar no entendíamos nada. Para colmo, los responsables del traslado habían cambiado. Así que solo nos dejamos llevar. Pocas explicaciones. Menos tacto. Demasiadas dudas. Nada era lo que habíamos creído. Nos dieron habitaciones pequeñas para compartir. Y nos pidieron que nos pusiéramos guapas para nuestra primera gran noche extranjera. No teníamos alternativa. Había que pagar el viaje. Las primeras veces cuesta. Mucho. Lloras. Lloras cada noche. Cada día. Dicen que te acostumbras. Pero nada me quita esta inmunda sensación. Siento que cada vez me dejó un trozo de vida. Atrapada entre paredes. ¿Creerá mi familia que aún vivo? Bueno, si esto es vida. Invisible a tus ojos. Esclava de una mentira. Si algún día decides mirarme. Recuérdame que una vez tuve un sueño. Quizá entonces despierte de esta pesadilla. Quizá entonces me atreva a denunciarles. Quizá entonces deje de llamarme Rosa para volver a llamarme Sofía. Quizá entonces deje de llamarme Sofía